Bienvenido gente a otro video del cofre de los videojuegos. Hoy, mirá lo que vamos a revisar. Vamos a revisar este disco duro de King Hank. Me trajo la gente de King Hank, muchas gracias. Un disco duro con 12 terabytes de puros videojuegos. Más de 86 mil juegos. Lo vamos a ver de a poco. Vamos a ver qué es. Yo ya lo estuve probando por las dudas para que ande todo bien. Vamos a hacer un unboxing. Nos trae este joystick que yo ya lo habíamos revisado en otro video. Que era en otra mini PC de King Hank. Un joystick muy bueno. Así que lo vamos a ver rápidamente. Bueno, este es el joystick que nos trae este disco duro. Es un joystick aceptable, lindo para jugar. Está bueno que venga incluido. Nos viene con el cablecito para cargar el joystick. También se puede jugar inalámbrico. Y bueno, viene acá con el manualcito. Ya lo habíamos visto en otro video. Así que vamos al disco duro que es lo que nosotros venimos a ver. Así como digo, está bueno. Bueno, que nos venga con ese joystick que te quede una calidad aceptable. Está bueno. Así que bueno. Por si no tenemos algún joystick de Xbox One que valen un huevo ahora. O de la Playstation 5 o Play 4. Bueno, nos viene como anillo al dedo. Ahora vamos a abrir esta cajita. Ahora van a ver qué es lo que viene adentro. Yo dejé este cable acá. En realidad viene bien guardadito ahí adentro. Este que va... Ahora van a ver. Ahora lo enchufamos. Y viene este disco duro acá. Ahora van a ver. Me parece una consolita. Pero no es una consola. Ahora lo vamos a ver bien. Me gusta el diseño. Está bonito. La verdad que está bonito el diseño. Es de Ugreen. Me dijeron. Y he investigado. Me dijeron que la marca Ugreen hace buenas cosas. Me aparece ahí una notificación de Movistar. Qué gana de romper los huevos de Movistar. La verdad me tienen los huevos por el piso. Bueno. Este es el disco duro que no viene. Vienen 12 TB de puros videojuegos. Lo primero que te voy a decir un tip. Me lo dejaron en la aduana. Qué gana de romper los huevos lo de aduana. ¿Para qué vas a usar esto? Y lo voy a conectar a la PC para jugar. Bueno, llévatelo. La concha de tu hermana. ¿Para qué mierda me hicieron ir hasta allá? Para decirme eso nomás. Pero bueno. Como ven. Viene acá con un disco duro de 12 TB. Pequeño tip. Yo enchufé esto a la PC. Y no me andaba. ¿Pero por qué era? Después busco los comentarios. Mira que. Claro. Sabés que estuvieron toqueteando en la aduana. O se movió acá algo. Ustedes lo único que pueden hacer acá. Por ahí vino medio deslizado. Lo deslizan para adentro. Y la consolita esta. Digo el disco duro. Agarra directamente en la PC. Les digo por qué. He visto muchos comentarios así. Y resulta que era porque no estaba bien conectado. Bueno. Deslizamos acá. Lo volvemos a poner como estaba. Y bueno. Ahora van a ver las cosas que trae. Acá es donde conectamos. Esto lo conectamos directamente a la PC. Viene con un cable USB. Este es el cable USB que ustedes tienen que conectar. Vea. Vamos a abrirlo. Nos viene con este cablecito. Y esto. Ustedes lo conectan a la PC. A una entrada USB. A cualquiera. Lo ponen en el enchufe. A cualquiera. Esto viene. Se enchufa acá. Y esto va directamente a la compu. Ahora van a ver. Y viene también. Con esto que va al tomacorrientes. Al tomacorrientes. Ven. Viene esto acá. Esto lo enchufan al tomacorriente. Esto iría acá. En este costadito. Acá. Lo enchufan al tomacorriente. El otro a la computadora USB. Y listo. Porque recordemos. Esto no es una consolita. Esto es un disco duro. Que lo que vamos a hacer. Es enchufarlo. A la PC. La PC hace todo nuestro trabajo. Ahora vamos a ver. Que es lo que trae. Porque claro. Uno dice. Ah bueno. Al fin y al cabo. El que hace todo el laburo. Es la PC. Y es un producto. Que a mí no me llamaba mucho la atención. Hasta que vi el laburo puesto. Que tiene adentro. Ahora lo vamos a ver. Después ustedes sacan sus propias conclusiones. Pero vamos a ir viéndolo de a poco. Ah. Viene con manual. Viene acá con manualcito. Por suerte. Es bastante fácil. Mirá. Yo pensé que iba a ser un quilombo. Porque había visto por ahí. Uh. Tiene algunas cosas que instalar. Pero ahora yo les voy a enseñar. Resulta que al final. Es una huevada. Por lo menos yo lo enchufé. Y empecé a jugar. No tuve que instalar absolutamente nada. Como siempre he dicho. Manual que no viene en español. Tironcito de oreja. Para el que venga. Quiero manuales en español. Sobre todo cuando son así medio larguitos. Pero bueno. Vamos a enchufarla. Y vamos a ver qué es lo que trae este disco duro. Bueno gente. Acá ya la tengo conectada. Esto va a una entrada USB de la PC. A cualquiera. Y esto al toma corriente. Una vez que tenemos enchufado esto. Encendemos acá. Van a ver que parece una consolita. Y ahora yo les voy a pasar. A que vean. Lo que nos va a aparecer en pantalla. Bueno. Una vez que enchufamos el sistema de juego. Nos aparece esto que dice acá. Super Game. HDD. Y ciertas carpetitas. Yo entré a jugar de una. ¿Por qué? Porque las cosas que pide el manual que instalemos. Ya está todo en la PC. Pero bueno. Por las dudas. Tienen que entrar a Help Facts. Windows Install Files. Y ven que tiene algunas cosas que ya están instaladas en todas las computadoras. Pero bueno. Por la duda está acá. Dura menos de un minuto la instalación. Tenemos que instalar a DirectX 9. Obviamente lo trae todo. Microsoft Nest Framework. Net 2.0. También lo tenía instalado en mi PC. Estos Visual C Runtime. También están todos instalados en mi PC. Y la fuente Bebas Newe. En caso de que tengan que instalar algo. Duran segundo la instalación. ¿Por qué? Porque es muy seguro que tu computadora lo tenga. Ahora si tenés una compu media viejita o algo. Bueno. Por la duda. Instala estas cuatro cosas. Una huevada. Y ahora sí. Les muestro qué es lo que trae este sistema de juego. Ah no. Pará. ¿Querés entrar a jugar? Vas a Core Type R ahí. Y acá. Ahora vamos a Core.exe. O acá donde dice aplicación. Y ahora van a ver lo que trae esto acá adentro. Que es descomunal. Bueno gente. Ya estamos adentro de lo que es este disco duro de 12 TB. Donde se van a volver locos con todas las cosas que hay. Y el mimo puesto en este sistema. Ahora van a ver. Tenemos Hyperspin con una banda de arcade. Ahora cuando entremos no van a poder creer la cantidad de juegos que hay. Y cómo están categorizados. Todas aparte. Las imágenes. Todo. Tecno Parrot. Arcade modernos. Tenemos ahí adentro. Cody. Un sistema multimedia para ver películas. Y todo eso. No nos interesa. Vamos a ver los jueguitos. Tenemos Retrobat. Y Launchbox. Donde tenemos los sistemas. Todas las consolas retro. Desde el Family hasta Playstation 3. Ahora lo vamos a ver. Tenemos también Play Night. Donde tenemos muchos juegos de PC. Pero bueno. Vamos a empezar por Hyperspin. Acá se van a volver locos. Van a ver lo que trae todo este disco duro. Como digo. Es un sistema que a mí cuando me dijeron que me lo iban a traer. No me llamó la atención al principio. Cuando vi el amor puesto que había adentro. Dije. Ah bueno. Acá hay algo lindo. Tenemos. Toda la franquicia de 1942. 36 juegos. Tenemos juegos de Batman. Acá vamos a encontrar todo lo que es más que nada. Juegos de Arcade. Ahora van a ver. Tenemos la franquicia de Altered Beast. Todas colecciones. Que ahora van a ver. Los va a volver locos. Asteroids. De las placas de Atari. Ven. Juegos de Atari. Van a ver. Pero aparte el mismo que hay adentro. Ahora van a ver. Vean que trae todos los logos. Trae. Los videos. Puesto uno por uno. El chabón que hizo estas configuraciones. Habrá vuelto loco. Y adentro. Lo habrán tenido. Lo habrán azotado ahí adentro. Y decir. Dale dale. Terminó de hacer todo esto. Pero detalle por detalle. Ahora van a ver todo lo que trae. Y tengo. Mirá. En Jufo. Yo estoy de Xbox One. Y lo que me gusta es que está todo configurado. Todo. Desde juegos de carrera. De lancha. No hay que configurar. Nada. Está todo configurado. Todo. Todo. Bueno. Juegos de Atlus. Ahí al costado podemos ver cuántos juegos nos trae de cada placa. O de cada empresa que hizo juego por arcade. Bueno. Van a ver toda la locura que hay acá. Juegos de Bali. 68 juegos. Bueno. Super Vision 8000. Consola que ni conozco. Juegos de Banpresto. 83 juegos. Yo quiero que vean. La locura de lo que hicieron acá adentro. Ah. Esto es lo único que no me gusta. Ponenle. Tenemos Sailor Moon. Y ponen todas las revisiones. Juegos de Europa. De Estados Unidos. De Hong Kong. Bueno. Para los más puristas puede estar bueno. Para mí se lo tendrían que haber ahorrado. Porque hubiesen puesto. Que se yo. La versión norteamericana. Chao. Para no gastar tanto espacio. Pero bueno. 12 terabyte. Bueno. Tenemos acá. Más juegos. Ven. Mirá. Fíjate. Uno por uno. Pero vamos más para atrás. Esos eran los juegos de Banpresto. Juego de Baseball. Battletoads. Juegos de Bomberman. Podemos estar así. Hasta mañana. Le voy a ir dando rápido. Porque les juro. Que el otro día. Me quedé como dos horas. Viendo todo lo que tenía. Me volví loco. Me volví loco. Una cosa que a mí me pareció espectacular. Este disco duro. Que yo le digo. Bueno. A ver. En qué me gustaría poner esto. Vieron que ahora está de moda. Este tema de. Vean. Que tengan todas las placas de Capcom. Nos metemos. Miren. Vamos a meternos a cualquier. Y van a ver. Adentro. El mismo que hay. Ahora vamos a ver. Por ejemplo. Nos metemos al Ghost and Ghost. Esto está espectacular. Para enchufar. Vieron esos muebles. Que ahora tienen ya. Vieron que están de moda. Esos muebles. Que ya vienen preparados. Todo con la pantalla adentro. Y metes este disco duro. Y quedas espectacular. Y fíjense. Que los marcos. Vienen también. Con lo temático. Del arcade. Que estamos jugando. O sea. Del Ghost and Ghost. Trae todos estos detalles. Y yo digo. Por eso digo. El chabón que hizo esto. O no sé quiénes habrán hecho. Pero se habrán vuelto loco. Buscando todo. El arcade. Que sea igual que el que estaba. En los fichines. Ay la puta madre. No. Es una locura tremenda. Uy. Se ve muy brilloso. ¿No? Bueno. La puta que lo parió. Con esta cámara de mierda. Que tengo. Bueno. Seguimos viendo las colecciones. ¿Ven? Trae colección. Por colección. Yo qué sé. Nos metemos a este. ¿Cómo se llamaba este? Megatwins. Dice. ¿Pero cómo se llamaba en el Sega? Chiqui Chiqui Boys. Solo para. Qué sé yo. Para ver. Van a ver. Trae los marcos. ¿Ven? Trae los marcos temáticos del arcade. La verdad. Eso es lo que yo dije. Bueno. La verdad que tiene un mimo. Importantísimo esto. Ahí está. Ahí empieza. Y como digo. Lo que me encanta. Es que está todo ya configurado. No tenemos que hacer. Absolutamente nada. Para empezar a jugar. Nada. La verdad es. Impresionante. Y lo que me gustó. También. Porque a veces los juegos de carrera. Y ese tipo de cosas. Ahí sacamos. Con Select Mass Star. También. Ya viene todo configurado. Los pedales. El volante. Todo. No tenemos que tocar nada. Y eso es algo que me encantó. Algo que me encantó. Vamos a salir. Mirá. Capcom. Capcom. Como digo. Imaginate vos. Enchufado este disco duro. A ese mueble que tenés en tu casa. Es una locura. Porque hacer este trabajo. Que hicieron estos tipos. Te puede llevar. Pero meses. Porque. Fijate. Pusieron video por video. El logo de la empresa. ¿Cómo se dice? Marquesina. Es el mueble de cada arcade. Fijate. Colección de juegos de Darius. Dark Stalker. Datahit. Es un museo. Este disco duro es un museo. La verdad. Es tremendo. Tremendísimo. Bueno. Tenemos Final Burn. Alpha ahí. Que es el emulador. Ay. Tenemos un montón de empresas. Te digo. Puedo estar. Mirá. Esto es lo que me encanta. Future Pinball. Mirá. Me meto. Que se yo. Porque a mí me gustan los Pinball. Mirá. Tenemos acá. La historia del Pinball. Directamente tenemos acá adentro. Tremendo. Me gustó. Volver al futuro. Boludo. Cómo lo veía este. Me acuerdo. En todos los. En los salones arcade. Había visto uno. También de acá. Determinado. Uno de los Simpsons. Mirá. Qué viola. Ay. Lo bueno que no son. Algunos no son. Mirá. Mirá lo que yo estoy de Batman. No. No. Esto me encanta. Me encanta. Y fijate. Como digo. El laburo. Puesto. Mirá. Juegos de Gaelco. 72 juegos. Qué sé yo. Nos metemos acá. Y ahí tenemos todos los juegos de Gaelco. Con sus logos. Su video. En ese sentido. La verdad. Tengo que ser honestos. Y en ese sentido. La verdad. Que me sorprendí muchísimo. La con la presentación de este disco duro. Juegos de Ghosts and Gods. Nos vamos a encontrar acá. Con todo lo de Golden Axe. Lo único que por ahí. Si le puedo criticar. Como digo. Hubieran sacado. Por ahí. El otro día me metí. Tenés Golden Axe. Y tenés cuatro versiones. Está bien. Como digo. Para el más purista. Ve que dicen. Revisión B. Ahí abajo. Ahora va a decir otra. Revisión A de Estados Unidos. Qué más. La versión de Japón. Bueno. Al que le guste. El que más purista. Por ahí le puede llegar a interesar. A mí me hubiese gustado que venga una ROM sola. Una ROM sola. Sin tanto juego repetido. Pero bueno. Juegos de pistola. Solo para ver. Mirá. Ahora nos vamos a meter. Cómo me gustaría tener una pistola acá. Para jugar. Blubo. Me encantan. Los juegos de pistola. A mí. Es un juego que veo. Fichita que tengo que meter. Cuando voy a la costa o algo. Porque. A mí me vuelven locos los juegos de pistola. Pero vamos a poner. No sé. Cualquiera. A ver. Ahora vamos a ver. Para. Bueno. Qué sé yo. Vamos con este Steel Gunner 2. A ver. No lo conozco. Vamos a ver cómo está configurado. Vamos a ver qué onda. Mirá. Fijate que hasta la pantalla de carga viene temática también. De lo que son estos juegos de disparo. Vamos a ver si viene todo configurado. A ver qué onda. Ni lo probé. No tengo ni idea. No conozco el juego tampoco. Bueno. Ya por lo que veo. Viene configurado bien el gozo. Apretamos Start. Qué lindo este juego. Cómo me gustaban los juegos de pistola. Mirá. Y viene ya todo configurado. Ay. ¿Con qué disparo? Ahí está. Con el botón A. Hermoso. Hermoso. Muy bueno. Esto de que venga ya todo preparado también. Eso me gusta. Es un puntazo. Es un puntazo porque hay juegos. Como digo. Ustedes sabrán. Hay juegos de mame que tenemos que configurar botón por botón. Como los juegos de carrera. Juego de disparo. Y a veces medio un quilombo. Pero bueno. Ahí está. Como ven. Ya está todo configurado. Vamos a seguir viendo qué más tiene esto. Vamos a seguir viendo más colecciones. Pero más rápido. Porque les juro que voy a estar acá hasta mañana. A ver. IGS. Porque como les digo. La otra vez estuve. Mirá. Incredible Technology. 8 bits. Incredible Technology. 32 bits. A ver quiénes son estos. A ver lo que trae. Es increíble que nos traiga todo esto. Encima siento que es un paseo. Mirá. Driver Edge. Es un paseo. Parece un museo también este disco duro. Eso es lo que me encanta. Siento que estoy caminando por adentro de un salón arcade lleno de... No sé. Con todos los arcade expuestos. Bueno. Placas de Irem. Mirá. Teníamos juego para rato. Juegos de Yaleco. 136 juegos. Vamos a ver qué trae. Yo por mostrarle algunas cosas. Chameleon. Checkman. Voy a poner un jueguito nomás solo para ver... Mirá. City Connection. Qué lindo. Mirá. Con pantalla de carga de Yaleco. Y ya me imagino. Viste. Y el cosito de arcade de Yaleco. De City Connection. ¿Qué me contusí? Vieron que les dije que es... Es impresionante el laburo que hicieron. La verdad que es llamativo. Player One ready. Vámonos más. Uy. Cómo lo jugaba. Yo me acuerdo de este Nilfamilie. Boludo. ¿Con qué mierda salto? Ahí va. Ahora sí. No, no. Qué juegas. Qué juegas. Mirá la cosa simple que jugaba. Yo me re entretenía. Boludo. Sigamos, sigamos, sigamos. Porque me vuelvo loco. Que hasta todo el día con esto. Bueno. Sigamos viendo a ver qué más hay. Juegos de Caneco. A ver cuántos juegos traen. 96 juegos de Caneco. Qué sé yo. Juegos de King of Fighters. Mirá. Por si lo querés meter ahí en tu... En tu gabinete. En tu compu portátil. O en esa PC vieja que tenés enchufada a tu... ¿Cómo se llama? A tu televisor. Mirá. Va como piña. De King of Fighters. Los 27. 500 millones de juegos. Mirá. Esto es lo que había. Para mí se podrían haber ahorrado tanto... Juego repetido. Al dope. Pero bueno. Pero la presentación es increíble. Es impresionante. Vamos a seguir viendo. Porque vamos acá hasta mañana. Konami Bull System. Mirá vos. Mirá la plaquita esta. Es lo que digo. Por eso digo que parece un museo esto. Konami. Mami. Bueno. Tenemos. Mirá. Mame de los 70. 80. 90. Para jugar de a 4. Para jugar de a 2. Vamos rápido. Porque no termino más. Juegos verticales. Marvel vs. Capcom. Juegos de laberinto. Colección de Metal Slug. Tremendo. Tremendísimo. Juegos de Mortal Kombat. Juegos de la empresa Mitchell. Mirá. El juego este que está atrás. Es tremenda joyita también. Mirá. Le voy a poner nomás un toque. La pantallita acá. Para que vean. A ver. Pero como se llamaba el juego. Este. Recomendado. Muy recomendado este juego. Vamos a volver para atrás. Vamos a seguir. Y bueno. Y así tenemos. Mirá. Nanko. B1. NB2. No terminás más. Vamos por la N. Recién. Juego de la marca de Nintendo. Game & Watch. Mirá. Mirá. No terminamos más. Atomic Wade. Como digo. Este disco duro es. Es un museo del videojuego. Mirá. 516 juegos de Sega. Una locura. Sega. G80 Raster. G80 Vector. Sega Cube. Mirá. Todas placas que ni conocía. Me encanta. Me encanta. Sega Model 1. A ver. Vamos a probar. Ponerle Virtual Race. Y vamos a ver. Qué es lo que le pusieron adentro. Y ya estoy viendo que está todo configurado. Mamita querida. El laboro. Volado. Dejame. Joder. Hasta los botones configuraron. Ahí va. Está puesto con el gatillo. Listo. Espectacular. Uy. Si encima tenés un volante. Qué lindo. A ver con qué cambia la cámara. Ahí va. La verdad. Nada que reprochar. Al toque. Acá jugando. De una. Impresionante. Bueno. Vamos a seguir viendo. Qué más trae. Sega M2. Sega M13. Sega Naomi. Naomi 2. A ver. Probarlo sería un poco. Probar uno por uno. Porque el rendimiento. Depende del sistema en el que ustedes lo pongan. La computadora. Que ustedes tengan. Así que bueno. En ese sentido. Es la compu la que hace todo el trabajo. Después. Lo que es esta hermosa configuración. Esta hermosa presentación. Corre todo por cuenta del disco duro que tenemos acá. Y que además. También si queremos. Le podemos agregar más juegos. Mirá. Juegos de Shoot'n'Aff. Ay. No quiero ni ver la cantidad. A ver. Vamos a ver ahí abajo. 2.667 juegos. Ay. Mamita. Qué día. Juegos de armas. Juegos de SNK. A ver. Cuántos dice. Aquí. 242. Ay. Por Neo Geo 64. No. No podemos estar hasta mañana. Mirá. Fíjate. Juegos de Taito. Mirá. Taito System. No. Yo creo que te vuelve. Lo. Devuelve el oro. Las Tortugas Ninja. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Tengo que ver esto. 26 juegos. A ver. Vamos a ver. Qué es lo que hay de las Tortugas Ninja. Tenemos el arcade. Tartals in Time. Un pinball. De las Tortugas Ninja. Tortugas Ninja versus X-Men. Más. Ah. El primero. Este fue el primero que había salido. Tremendo. La verdad. Impresionante. Ah. Y otra cosa más. Mirá. Antes. Pero no vamos a seguir viviendo. Ya está. Vamos a llegar acá. Pero una cosa que me llamó la atención es que me encantó también que traiga esto. Ahora van a ver. Esto. Mirá. Me lo pasé de largo. Pero me encanta que hayan traído. Configurado también lo que son los Moven. Y fíjate. Y fíjate que trae los videos y también los logos de estos Moven. O sea. El amor por el detalle que tuvieron es impresionante. Increíble. Vamos a seguir viendo los otros sistemas ahora. Bueno. Tenemos acá Tecnoparro. Lo vamos a ver rápidamente. Tenemos algunos arcades modernos acá también. Van a ver que trae distintas categorías. Bueno. Juegos de Tecnoparro. Ya podemos entrar acá. Y dice 127 juegos. Fíjate. Estos son los juegos que podemos encontrar algunos de los más modernos. Estos son más o menos del 2010, 2005 para arriba. Hasta el 2024, 2023 por ahí. Fíjate. Far Cry Paradise Lost. Fíjate todas las cosas que trae. For Racing. Y está buenísimo que nos traiga ya todo descargado. Todo configurado. Encima. Como digo. El mismo. Tener todos los loguitos. Tener los videos. No. La verdad. Una tremenda locura. Tremenda locura. Voy a probar alguno. A ver. Porque la verdad me llaman mucho la atención estos juegos. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Esto es lo que me encanta. Uy. Mirá que bien que se ve. Boludo. Esto es lo que me gusta. Uy. ¿Con qué arranco? ¿Con qué arranco? Ahí va. Esto es lo que me encanta. Que vos aplastás el culo en el sofá y ya tenés todo configurado. Y a la mierda. ¿Querés enchufar el CPU o el televisor ahí con el sofá? Mirá. Lo enchufás. Ya tenés todo ahí para jugar. Tenés ese mueble hermoso que tenés ahí en tu casa. Enchufás este disco duro. Y yo. Olvidate. Estás hasta mañana. Olvidate de tu. Olvidate de llevarlo al colegio a los pibes. Todo. Que se hagan la comida solo. Vos te quedás ahí internado jugando. No. La verdad. Impresionante. Y que andas así de una. Sin tener que tocar nada. Eso me encanta. Bueno. Vamos a seguir con esta locura. Porque no termino más. Vamos a retrobar. Donde acá vamos a encontrar todos los sistemas. Todas las consolas. Vamos a ir viéndolo de a poco. Bueno. Ahora estamos acá en retrobar. Donde vamos a poder encontrar todos los sistemas. Todas las consolas que emula esto. Bueno. Que emula esto. No. Todo lo que trae este disco duro. Y van a ver. Este es el tema. Los detalles que trae. Fíjate. La tele ahí con el video. Y además. Cada uno trae su carátula. La puta madre. Boludo. Buscaron todos los detalles. Lo vamos a seguir. Porque no terminamos más. Tenemos Amstrad CPC. Que se yo. Vamos a ver. Que lo que hicieron con Amstrad CPC. También le buscaron las carátulas. Fíjense la presentación que tiene. Es increíble. La verdad que es impresionante. Encima tener el videito ahí. Perdón. La imagen. Es espectacular. No tenemos que estar viendo a ver. Cómo es el juego. Nada. Amstrad CPC 4000. La 2600. 800. 5200. Atari ST. A ver. Por ejemplo. Atari ST. Mira. Viene con las carátulas. Todo. Pues yo digo que. En ese sentido. La verdad que. Me ha llamado muchísimo la atención. No pensé encontrarme con una presentación así. Con este. Esta presentación descomunal. Que mira. Fíjate que tiene las animaciones. Porque Atari 780 viene. Te viene. Paga. Me dice. Eh guacho. Dale. Vamos a jugar. No. Es tremendo. Que se yo. Viene con las cajitas. Viene con las cajitas. Fijate. Una locura. Atari Lynx. Que se yo. Cree que juguemos con Atari Lynx. Emulador complicado. Es medio complicado. Pero bueno. Vamos a mirar. Con Toki. Que a mí que me gusta tanto. Vamos a ver que onda la presentación. Fíjense que tenía la carátula y todo. Vamos a ver que onda. Vamos a ver como va. Mirá. Ni sabía esto. No tenía ni idea de que traía este marquito. Muy muy bonito. Muy buena presentación. Se habrá vuelto loco. El chabón que hizo esto. Se volvió loco configurando todo esto. Y bueno. Y bueno. Ahí tenemos el toque de Atari Lynx. Por ejemplo. Vamos a seguir viendo que más hay. Volvamos atrás. Atari Shower. Fijate la presentación. Las cajitas. Una locura tremenda. Muy muy lindo. La verdad. Como digo. Es un museo este disco duro. Wonderswan Color. Coleco Vision. Y me mata que tiene todas las imágenes de cosas que tienen que ver con eso. Con la consola que estamos viendo. Amigas CD32. Tiene animaciones. Mirá. Que me cagué todo cuando vino el coso para adelante. Mega Duck. Y te decí mirá. Viene con sus pantallitas. Con videíto. Qué hijo de puta. Se zarparon. ¿Qué querés que te diga? Tremendo. La verdad. Muy muy. Che qué bonita. Que es la. No sé. Se debe haber tenido unos juegos bastante apestosos. Pero qué. Muy bonita. La Mega Duck. No la conocía. Matern. Television. Juegos de Vectrex. Mirá. Nos metemos. Mirá. Viene con las cajitas. Locurón. Locurón. Seguimos viendo acá. Mirá. Juegos de Xbox. Ah. El otro día probé uno. Me está diciendo. Bueno. A ver. A ver. Cuántos juegos trae. Vamos a empezar por eso. 62 juegos. Estaba probando y me sorprendió mucho la emulación. Muy muy buena. Estaba probando. A ver. Ahora les voy a mostrar. Mirá. Fijate que trae con las cajitas y todo. Eso es muy muy lindo. Blinks. Estaba probando un juego en primera persona exclusivo de acá de la Xbox. Y no nada. Me llamó la atención. Este. First to Fight. Entré. Porque es un juego muy desconocido. La emulación iba bárbaro. Así que bueno. La verdad impresionante. Bueno. Siempre teniendo en cuenta. Siempre acuérdense. Dependiendo de la PC que ustedes tengan. Acá tenemos juegos también de Xbox 360. Nos trae 115 juegos. Mamita querida. 115 juegos de Xbox 360. Una cosa de loco. Y ya viene todo configurado. Alien vs Predator. Alone in the Dark. También lo estuve probando también el otro día. Y también me sorprendía por la optimización que tenía. El emulador. La verdad. Impresionante. Qué bárbaro. A lo que hemos llegado con el tema del almacenamiento. También como para tener tantos juegos de estas consolas que son muy pesadas. TurboGrafx 16. TurboGrafx CD. SuperGrafx. Mirá. Fíjate que le metieron de todo. Toda la presentación. Fíjate. Ah. SuperGrafx tiene un par de juegos nomás. Está bien. La PC FX. Ponele. Consola muy desconocida. Mirá. Y viene con sus carátulas y todo. Una locura. Y los videos. Ah. Amigo. Te la regalo el laburo que hiciste. Nintendo. Hacks. Juegos hacks de Nintendo. Nintendo. Qué bárbaro. La verdad. Mirá. Battle Kit. Mirá. Esto es un homebrew. Y viene con la carátula y todo. No. No. No se dejaron nada. Es impresionante el detalle. Ahora van a ver otro. Mirá. Otro que vivan. Game Boy. Super Nintendo. Mirá. Te gusta Super Nintendo. Mirá. Con cajita y todo. Super Nintendo. Super Game Boy. ¿Qué es esto de Super Game Boy? Ah. Claro. Sí. Sí. Se llama. Lo conectaban. Sí. Al Super Nintendo. Está bien. Muy bueno. Nintendo. Satelli View. Ah. Los juegos que tenía Satelli View. Sí. Qué lindo que vengan con estas cajitas así. Muy bueno. Está muy bueno. Mirá. Virtual Boy. Y viene con sus cajitas. No conocía las cajitas del Virtual Boy. Primera vez que las veo. Qué locura. Está encima todo configurado. Mirá. Nintendo 64. Y tenés ahí las cajitas. Todo. Todo tenemos acá. Game Boy Color. 64DD. La Game Cube. Mirá. Es impresionante. Muy muy bueno. Game Boy Advance. Juego hackeado. Nintendo DS. Nintendo Wii. Wii War. No podemos estar hasta mañana. Wii U. Nintendo 3DS. Super Nintendo 2 SMSU. Nintendo Switch. A ver qué trae de Nintendo Switch. Y cuántos juegos trae. No vi. No vi. Ah. A ver. Vamos a volver para atrás. 203 juegos de Nintendo Switch. Tremendo. Que ya venga todo acá. Todo cargadito. Ahí. Todo configurado. Para rascarte los huevos. Ahí tirarte. Sí. Ya está ahí juego de una. Está muy bueno. Mirá. Philips CD. Obvio que me compré este disco duro para esto. No. Me lo trajeron para jugar a Philips CD. Olvidate. Y así podríamos estar todo el día. Sega SG 1000. Mirá. Nunca había visto las carátulas de esto. Qué lindo. Muy bonito. Muy bonito. Sega Master System. Sega Genesis. Mirá. Quere ver las carátulas y todo eso. Mirá. Te trae con las carátulas. Y ojo a este detalle. Porque acá dije. No. Si hasta acá nos quedaba duda de que el tipo que hizo esto. Le puso mucho amor. Vean esto. Ahora van a ver. Mega Dry. Mega Dry Hacks. Ahora quiero que ustedes vean. Porque si no le pueden meter tanto amor. Ahora ustedes vean una cosa. Castermania Blue Line Enhanced Color. Bueno. Vamos a seguir. Esperá. Fijate que puso carátulas de juegos que no existen. Mirá. Para. Vamos a seguir. Ponerle. Con Kirby. En Sonic. Fijate la carátulita. Knuckles. Metal Sonic. Fijate en las carátulas. Me encanta que trae hasta de juegos de hacks que vengan las carátulas. La verdad me encanta. Mirá. Pan Adersion. Y mirá. Viene ahí con el logo y todo. Se habrá vuelto loco el chabón. Debe estar en el manicomio. Mirándote. No sé. Para mí sí. Para mí terminó en el manicomio. ¿Qué querés que te diría? Una locura. Hacer toda esta configuración. Es un laburo que nos tomaría. Mucho tiempo voy a hacerlo. Mirá. Con cajitas de Game Gear. Y bueno. Vamos a seguir. Porque vamos a tratar de atacar. Mirá Sega CD32X. Cuando estaban acopladas las dos. Porque hay juegos que necesitaban que estén acopladas las dos consolas. Sega Saturn. Ahí podemos ver. Bueno. Acá estamos empezando con Guardian Hero. Fíjense que hasta le puso. Fíjense acá a lo costadito. Le puso hasta la tele. Pero con temática esta de Guardian Hero. Pero el chabón. Termino en un manicomio. Yo ya te lo voy. Te lo voy diciendo. A ver. Vamos a ver. Cómo está. Cómo está la emulación de esto. A ver qué onda. Pero bueno. Como digo. Esto depende mucho en la computadora que vos lo pongas. Si lo pones. Tiene unos requerimientos mínimos. Pero. A ver. Por más que pongan requerimientos mínimos. Hay juegos. Me fui para atrás. La puta que lo parió. Guay. Vamos a seguir. Pues ya. Le digo la verdad. Estoy. Repodrido de prueba de juego. Tenemos Sega Dreamcast. Mirá. Tenemos acá. Ah. Teníamos hasta un juego home. Mirá. A ver. Acá. Este es un juego nuevo. Este es un juego nuevo. Sharp X 68000. Y bueno. Podemos así hasta mañana. Hasta mañana. PlayStation. PlayStation 2. PSP. Quieren ver lo que hay en PlayStation 2. A ver cuántos juegos trae. 641 juegos. 1804 juegos de PlayStation. Y qué bueno que no estén repetidos. Mirá. No. Te cansás de probar hasta mañana. Vas a estar con este. Ay mamita querida. PSP Mini. PlayStation 3. Tenemos acá también un emulador de PlayStation 3. Bueno. Este emulador es algo que ya me gusta a mí. Manejarlo a mi manera. ¿No? Porque es un emulador que necesita su potencia. Y a veces hay que toquetear algunas configuraciones. Me imagino que debe estar todo ya igual preparado y listo para jugar. PlayStation Vita. Ahora tenemos el emulador también de PlayStation Vita. Muy bueno que traiga también todo esto. Y terminamos con Super Vision. Mirá. Otra. Justo mirá. Qué rara que es boludo. Pero mirá qué lindo que traiga esto. Me gusta esto de las cajitas. Son super raras. Y viene una por una. Uy Dios mío. El arte de las cajitas. Mamita querida. No te dan ni ganas de comprar así la consola. Por último les muestro Play Night. Esto nos trae acá juegos de PC también. A ver. Igual si lo compro. Lo compro para juegos de retro. Pero mirá. Tenemos todo acá. Ya viene con algunos juegos instalados. Apretá. Y el juego anda. Trambo Z Kakarot. Final Fantasy VII Remake. Elden Ring. Trae juegos re pesado. La puta que lo parió. Qué se yo. Mega Man X Collection. Mirá. Red Dead Redemption 2. Rage Tomb Raider. Y bueno. Está ahí. Mirá. Por si querés instalar el juego PC. Te trae esta presentación muy bonita. Así que bueno gente. En conclusión. A ver. Qué conclusión podemos llegar con este producto de Kinghan con 12 terabytes de puros videojuegos. A ver. Yo como jugador que se maneja independiente. También me gustó que haya traído este joystick. Eso está bueno. Que tengamos un joystick ahí que venga. Está bueno. A mí me gusta manejarme por sí solo. No es un producto que a mí me llame. Pero sin embargo. Me terminó llamando la atención cuando lo probé. Eso sí. El laburo que hay adentro de este disco duro es impresionante. Viene todo configurado. Viene una banda de juego. Es un laburo enorme que yo creo que muy poca gente estaría dispuesta a hacer. Y sí tiene su valor. Sinceramente. Yo cuando me lo trajeron. No. Che. Está medio picante la chica esta. Es un sistema que yo no me llamaba la atención. Sin embargo. Cuando lo probé dije. Bueno. No. La verdad es que. Es muy importante el laburo puesto acá adentro. Así que nada. Mirá. Si lo querés conectar a un televisor. A una netbook. O alguna de esas cosas. Por ejemplo. En un mueble. Esto que diría espectacular. En esos muebles arcade que te venden ahora. Es tremendísimo. Como digo. Para el que le gusta moverse independiente. Le gusta hacer las cosas por sí solo. Bueno. Sabemos que no tenemos este espacio. Pero para el que lo tiene. Bueno. Por ahí. No. No llamé mucho la atención. Pero para el que quiere esto ya de una. Decidió. Nada loco. Lo enchufo. Quiero todo esto en mi compu. Bueno. La verdad que. El laburo. Es muy valorado de esto. La verdad es tremendísimo. Así que bueno gente. Les voy a dejar el link. Del producto en la descripción del video. Y nos estamos viendo mañana. Con un nuevo video. En el cofre de los videojuegos. Chau gente. Que estén bien.